Ahora que se fue Él me dice ¿Por qué no vendes todas las cosas que dejó? Y al escuchar aquello Agacho la cabeza Con el llanto asomado Y les digo que no ¿Cómo voy a vender La silla donde siempre descansaba? La cama donde a diario se dormía La almohada donde a veces me soñaba ¿Cómo voy a vender La ropa que a su cuerpo acariciaba? La caula y el canario que compró La alfombra que conserva sus pisadas ¿Cómo voy a vender La mesa del pequeño comedor? ¿Cómo voy a vender Las cosas que me hablan de su amor? ¿Cómo voy a vender La ropa que a su cuerpo acariciaba? La caula y el canario que compró La alfombra que conservan sus pisadas ¿Cómo voy a vender ¿Cómo voy a vender La mesa del pequeño comedor? ¿Cómo voy a vender Las cosas que me hablan de su amor? ¿Cómo voy a vender Las cosas que me hablan de su amor? ¡Gracias!